. Adamari López lloró y dijo, Estoy embarazada de Luis Fonsi hijo, Luis Fonsi negó esto. Adamari López y Luis Fonsi se reencuentran nuevamente. La presentadora y el cantante tuvieron que verse nuevamente las caras en el matutino de Telemundo Un Nuevo Día y esta vez su reencuentro, a diferencia del anterior, fue en riguroso directo. . . . Pero la conductora de Un Nuevo Día y el cantante boricua demostraron una vez más que ante todo son grandes profesionales y mantuvieron un trato muy cordial durante toda la entrevista. . Al igual que sucedió en el reencuentro pasado, ambos se saludaron con un beso en la mejilla y cada uno adoptó su papel, Adamari el de entrevistadora y él el de invitado. . Yo sigo impresionada con el profesionalismo de Adamari, comentó una televidente en Instagram que siguió con especial interés este nuevo reencuentro de la expareja. . Eso se llama ser una mujer profesional que a pesar de todo ella se como si no hubiera pasado nada, opinó otra persona. Aunque la entrevista transcurrió sin ningún tipo de sobresalto o hecho destacable, algunas personas en redes sociales se percataron de que Adamari estaba más nerviosa de lo normal, especialmente cuando tenía que dirigirse directamente su ex esposo. . . Está nerviosa, se puede leer en varios de los mensajes que se vertieron en redes. . El comportamiento de Fonsi también fue muy analizado y algunos televidentes llegaron a la conclusión, no sabemos si acertada o no, de que le costaba mucho dirigir su mirada hacia Adamari. ¿Será? . Lo cierto es que ambos derrocharon profesionalidad y eso siempre es de agradecer. .